Música Mi nombre es Eduardo Alberto Duarte Herrera, soy conductor mecánico de la Registraduría Nacional en el cargo 531005. El primer carro que yo manejé fue un Pontiac 50. Gracias, doctora. Bueno, doctora, feliz día. Yo lo empecé a manejar a los 10 años, 11 años más o menos, en la casa del carro con mi papá y él antes de dejarnos conducir un carro nos hizo hacer mecánica del vehículo, conocerlo. Pero cuando él llegaba de su trabajo y estacionaba el carro en la casa, yo le decía que si me lo dejaba lavar y me prestaba las llaves. Pero no era tanto por lavarlo, sino por volarme a darme una vuelta por allá por el barrio y empecé a moverlo y aprendí, aprendí mirándolo a él. Y ya después entonces me gustó, me aficioné a mover carros. Yo llego a la Registraduría Nacional por medio de mi hermano mayor, que trabajó en la institución 14 años. Yo estaba sin trabajo y él me dijo que sí me gustaría entrar a la Registraduría, pero que inicialmente sería como supernumerario por temporadas, que era para las selecciones. Pues la verdad, uno necesitaba y yo ya con familia me presenté y me aceptaron y empecé a trabajar en la Registraduría Nacional. Yo llegué a la Registraduría Distrital en el año 89 y vinieron unos concursos después de las elecciones del 90 y me presenté para dos cargos específicos que fue auxiliar administrativo y conductor mecánico. Y pasé a ser conductor de la Registraduría Nacional por ese motivo. Y desde esa fecha estoy acá. Pues lo que más nos hace falta de verdad aquí es que tengamos un poco de cultura y tengamos, aprendamos a respetar las normas. Y mucha paciencia, tener mucha paciencia y mucha tolerancia. Porque no solamente manejamos para nosotros, sino para los demás. Es estar pendientes de nuestro funcionamiento, de nuestra forma de conducción y de la conducción de los vehículos que van al lado. Muchísimo, muchísimo. Le debo mucho a la Registraduría Nacional. Todo lo que yo tengo se lo debo a los beneficios que nos han brindado. Mis hijos salieron adelante. Yo logré tener mi vivienda, comprar mi vehículo y los cursos a los que fui enviado. Y eso es lo que he aprendido de la Registraduría. Y todo lo que soy actualmente se lo debo a la Registraduría. Pues han habido altibajos, ¿no? Como todo. Pero, en general, la satisfacción mía ha sido muy grande con la institución y el agradecimiento, el sentido de pertenencia para con ella. Veintinueve años de buen servicio, de tener una hoja intachable con la institución, de apoyar todo lo que la Registraduría ha solicitado de parte mía, no solamente aquí en Bogotá como conductor, sino en otras áreas misionales como la parte electoral, viajando y representando al Registrador Nacional, siendo como delegado del Registrador Inspector de Elecciones en diferentes departamentos. Hola, Normita. Buenos días. Hola. Milagro de verla. Buenos días. ¿Cómo amanece? ¿Cómo está? Bien y sumase. ¿Vinciosa? Hola, Pabito. Hola, ¿cómo está? Le manda un poco. Muy bien. ¿Quieres avanzar despacio? ¿Qué más, Pabito? ¿Cómo viene? ¿Cómo está? Hola, Gordo. Muy bien. Como conductor he estado en el despacho del Registrador Nacional, en el Consejo Nacional Electoral. Fui asesor en un término, llamémoslo de asesor en transportes en el año 92. Después de eso fui coordinador o jefe de transporte durante más de dos años, estuve con ellos y ya vinieron mi traslado para el área de planeación financiera con el doctor Ricardo Iván Díaz Telly y regresé nuevamente en el 2000 a mi función como conductor después de la reestructuración. De ahí he venido trabajando con diferentes directivos y en la actualidad estoy con la jefatura de prensa y anteriormente también estuve con prensa. En las dos últimas décadas he estado con ellos. ¿Qué más, Pabito? Ser uno precavido y tener tolerancia y no en un caso de algún accidente, un roce con alguna persona o que se le atraviese, que lo cierren, pues ser tolerante y calmado, ¿no? Tener paciencia y llevar las cosas con calma y con buena vibra para evitar que eso se vaya a mayores. Entonces esa es la forma de desahogarme y no ponerme a discutir con el conductor que me haya hecho el agravio, me haya cerrado, me haya arrimado el carro, todo eso, no. Así no tengo ningún problema, así no tengo inconvenientes. Mi forma de discutir solito. En la UDAP también estuve en el año 2008, empecé en la UDAP. Conocí Antioquia, conocí una parte de Nariño, conocí una parte del Cesar, conocí Guajira, conocí una parte también de Montería. Sitios que, colindando entre Antioquia y Chocó, donde uno tenía que dormir en casitas que estaban entre el río por una serie de estacas y se inundaban. Había días en que podíamos trabajar y había días en que no podíamos hacerlo, pero fue muy fructífero para mí, fue muy edificante y conocí muchas cosas, aprendí mucho más, empecé a valorar más lo que tengo acá, en la ciudad, a lo que uno puede tener allá en sitios donde son inhóspitos, donde uno escasamente tiene lo necesario, menos de lo necesario. Jefe, buenos días. Bien, jefe, ¿cómo vamos? ¿A familia? ¿Bien? Ah, bueno, jefe. Jefe, un feliz día. Estamos dando permiso. En el año 2009, tuve un accidente con la institución en uno de los vehículos. Salía para Curinán y Cesar, desafortunadamente, pues, cosas de la vida, pero aquí estamos. Dios me dio la oportunidad de volver nuevamente acá. Me encuentro bien en todos los aspectos. Algunas veces uno recuerda y siente la nostalgia de lo que sucedió. Un compañero iba de contratista. Desafortunadamente no tenía el cinturón puesto. Se salió del carro y, bueno, lamentablemente falleció. No solamente que me vi dentro del carro, sino que salí y estuve en un sitio maravilloso donde no quería volver. Yo estaba allá muy tranquilo. Tenía mucha paz, mucho sosiego, mucha tranquilidad. Unos jardines divinos, unos colores preciosos que no existen aquí en la tierra. Un cielo maravilloso y una luz esplendorosa, un blanco divino, un azul precioso. Sí, yo lo único que sé es que estuve allá. Y que después alguien me tocó y alcancé a escuchar cuando dijo, este está reventado, no lo toquen. Cuando me cogieron, yo me regresé y yo tomé aire y me cortaron los cinturones y caí y me sacaron del vehículo. Fue cuando volví otra vez a tomar conciencia de dónde me encontraba y qué era lo que había pasado. Uy, si estas escaleras en historia, mucho tiempo. Eso, imagínese, hasta las huelgas, los cierres y todo. Muy bueno, muy chévere todo esto. Según lo que me comentaron, después mis compañeros aquí habían avisado que a las 10 de la mañana yo había muerto junto con el compañero que iba. Habíamos muerto ambos. La registraduría, pues, paró, mucha gente pendiente a nivel nacional. Llegó mi hijo, el jefe de transporte, el señor Alexander Gaviria, otro compañero, Fabio Castillo. Y bajaron y me acompañaron en Guaduas. Me subieron para Bogotá. La ACNUR colaboró con la ambulancia y me trajeron aquí a Bogotá. Mi hijo, que desafortunadamente cosas de la vida. Yo me salvé en el 2009 y mi hijo no logró lo mismo en el 2016. Y se me fue en octubre del 2016. El menor. Trabajó también con la registraduría nacional mucho tiempo. Desafortunadamente, pues, el dueño de la vida, creo, pensó que él ya había cumplido aquí su misión. Y me lo quitó, se lo llevó. Ha sido fuerte, pero está muy bien. Aún tengo porque yo lo llevo en el corazón. Allá sigue viviendo. Él todavía vive con nosotros, con mi esposa y con sus hermanos. Sigue viviendo en nuestro corazón. Mientras lo tengamos recordándolo, y lo tengamos en el corazón, va a seguir vivo. Pero lo mejor es ir uno con tranquilidad. Y si ya uno va con un minuto retardado, pues, ya un minuto o cinco es lo mismo. Y vaya, el hecho es llevar a la persona bien y a uno que le agrade. Este oficio es que le guste a uno. Que uno lo haga con amor, con cariño. Porque si uno no hace su trabajo con amor, pues, mejor no lo hace y hace algo que le guste. Y no conducir. Conducir es un arte. Es un relajamiento. Es algo que tiene que gustarle a uno. Y ser uno profesional en su trabajo, ¿no? Tener una responsabilidad para con los demás y para con uno mismo. Eso es lo que hace que el conducir sea grato, sea rico, sea desestresante. De esa época, a la fecha, no quedamos sin únicamente cinco compañeros de planta. Todos los demás son provisionales, libre de menoramiento y remoción, que desempeñan los cargos. Entonces, ya, realmente, de la época nuestra de los 30 años, ya no quedamos sino cinco. Tenemos buen compañerismo. No es que digamos que seamos totalmente unidos como en la época de hace unos 20 años, pero todavía tenemos unión de compañeros de transporte. Ya nos dejaron de catalogar de esos choferes a ser conductores y tener el mismo profesionalismo que puede tener un abogado, que puede tener un arquitecto, que puede tener un ingeniero, porque cada uno somos profesionales en el trabajo que tenemos, ¿no?, en lo que desempeñamos. Gracias. Con mucho gusto. Que tengamos más sentido de pertenencia con ella, que no dejemos pasar por alto las oportunidades que la misma institución nos brinda, porque aquí tenemos muchas oportunidades, no solamente para nosotros, sino también para nuestras familias, para nuestros hijos, que apoyemos más la función de trabajo, la misión y la visión de la institución. Entonces, vamos a trabajar unidos. Eso sería lo único, trabajar unidos y salir adelante porque la institución nos ha mostrado que sí podemos hacerlo. lo que quiero hacer & ver a todos los objetivos. Lo remindo, es que cuando estés 20 minutos lo quizá, O encuentro que tengo una Szvalt para descansar, o minera decisión es imposible, lo que tenemos que hacer y lo dejamos. Lo que tenemos que hacer Undo va a entender Lo que se ha estudiando. Lo que tenemos que hacer y lo que todo es bien,